Mami tu ta buena buena Dales ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude, sacude A mí tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude, sacude A mí tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude, sanal Ve y acá, quiero que te muevas Como en la barraca Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Di, ta, 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 violento Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Vi, va, tu, violento Saca la racataca que tú llevas por dentro Mami, tú estás buena, 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 Lleva por lente, chaco un poquito, sacune, sacune Saca la rata, taca que tú llevas por lente Saca la rata, taca que tú llevas por lente Saca la rata, taca que tú llevas por lente Chaco un poquito, sacune, sacune Toda la gente está diciendo que tú mueves criminal Y que en pedazas los manes con tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, no por verte menear Soy capaz de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Mami, vente pa' buena, dale, ponte de espalda Hachate un poquito, sacune, sanal Ve y acá, quiero que te muevas, ponme en la barraca Saca la rata, taca que tú llevas por lente Saca la rata, taca que tú llevas por lente Saca la rata, taca que tú llevas por lente Tic-tac-to, violento Saca la rata, taca que tú llevas por lente Saca la rata, taca que tú llevas por lente Saca la rata, taca que tú llevas por lente Tic-tac-to, violento Saca la racataca que tú llevas por dentro Mami, tú estás buena, buena Mami, tú estás buena Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca tu poquito y sacude, sacude Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca tu poquito y sacude Saca blunt nunca y sacude, sacude Fierta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude B.K. dasсаert Mal Bir- para que se desde possibilities Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, aprieta, aprieta Y se soltaron dos anormales con B.K. Y los genios musicales, el único loco Metiendo su propuesta, patrota y aleloca Que por allá andan suel Yo Miguel O Guapan Yo Quichito Malicia Turbo Records Ya tú sabes cómo es